Hola mi amigo, aquí su mundialmente famoso Chef Ramoncito. Siempre digo, no confíen nunca en un chef plato. Estamos aquí a pie de obra. Estamos en la cocina de mi amigo Giovanni, haciendo de todo. Hoy hemos hecho aquí de todo, lenteja, rompa vieja, tortilla española, de todo. Bueno, mi plato, mi siguiente plato. Pechuga de pollo encebollada, al estilo del Chef Giovanni. Vamos a ponerle paprika, muy importante, para darle un colorcito bien bonito. Por supuesto, pimienta, ajo, la sal. Y el secreto de mi amigo el Chef, a ti de para acá. Mantequilla, no lo vamos a hacer con aceite de oliva ni aceite de oliva, lo vamos a hacer con mantequilla. Pruébenlo ustedes en su casa, háganla con mantequilla, la pechuga encebollada. Y verán lo delicioso que le vaya. Ya yo lo aprovecho. Vamos a hacer el plato para nuestro canal de YouTube, por supuesto. Suscríbanse al canal de YouTube de Chef Ramosito. Muchas recetas y mucho entretenimiento. Vamos, secreto, con mantequilla, no con aceite. Dale. Ahí está. Vamos a coger un sartén. Vamos a ponerlo a calentar con nuestra mantequilla, como dijimos al principio. Les voy a explicar que esta mantequilla es de cocinar. Esta mantequilla no es la normal que tenemos en la casa. Una mantequilla de cocinar, el proceso de calentamiento no es igual que el del aceite. ¿No entiendes? Se puede quemar muy rápido. Ahí lo tenemos. Ya echamos la pechuguita. Vamos a echarle un poquito de sazón completa. Señores, la paprika a gusto. A quien no le gusta. Y le vamos a poner la cobollita. Vean el color que le da la paprika, que es bonito. Y la mantequilla a nuestra pechuga. Y le vamos a echar el zinc de ajo. Un ajo preparado, por ver aquí. Para que quede bonito. Ahí lo tiene. Y ya tenemos nuestra pechuga. Vamos a cocinar. Vamos a acompañarla con un tostomcito, con vegetales, con arroz blanco, con lo que usted quiera.